Poder expresarme de alguna manera en medios, cosa que no es fácil, son tiempos difíciles para cuando uno va a opinar, no digo en contra, pero con diferencias al pensamiento común y a lo que mal juzgado está por mucha gente, que es la actitud de los médicos. Los médicos en sí hemos sido muy castigados en los últimos tiempos. Yo no vengo acá a victimizarme, pero simplemente a decir que a veces existen reacciones propias de tanto castigo que no comenzaba ahora, ni con la pandemia, ni con nada. Esto es un proceso histórico de muchos años de abandono de la salud pública donde cae toda la responsabilidad sobre el profesional médico ni hablemos de otra gente que son colaboradores, fundamentalmente las enfermeras y que sufrimos dentro del sistema de salud pública, del cual yo ya estoy jubilado, estoy retirado y por lo tanto no tengo intereses en el medio. Pero si estoy presente acá es para intentar hacer críticas, pero también brindar alguna colaboración, cosa que como ya dije en otros medios, yo las supe ofrecer en su debido tiempo en la gobernación de la doctora Lucia Corpaz y en la gobernación del actual gobernador Raúl Jalí. Pero a veces existe una subestimación. Yo creo que esta es una generación donde, como decía Perón, no hay que tirar los viejos por la ventana y sin embargo, a pesar de que son gobiernos que dicen ser peronistas, aunque yo no los termino de ver así, no cumplen con las doctrinas propias del peronismo. Pero bueno, es otro tema que no podemos llegar a hablar. Porque tengo experiencia también en política, yo he sido hasta presidente del Consejo Capital, del Partido Justicialista, o sea que conozco también los vericuetos de la política. Y la salud es una parte de la política. Así como está abandonada la salud, está abandonada la educación, la seguridad, etc. Y digo abandonada porque se pueden hacer cosas mejor por la eficiencia. Y ahí entramos en lo que me pregunta, que es en la parte de la salud pública. La salud pública viene abandonada hace muchos años, lo que pasa es que ahora ha hecho crisis porque lo que yo siempre conversé con mis colegas cuando estaba en actividad en la parte pública, usted va a ver, ustedes como periodistas, van a ver que cualquiera se manifiesta en las calles, en la televisión, etc. Sin embargo, muy pocas veces va a ver que las comisiones o los representantes, digamos, de los médicos, ya me decís, colegios, etc., aparece. Y a nivel nacional, yo le hago una apuesta a quien quiera que hayan visto a autoridades de la Confederación Médica Argentina con asistir a algún programa de televisión. Sale cualquier piquetero menos la Confederación Médica Argentina. Entonces, a partir de las responsabilidades propias de los médicos como institución y de las malas políticas de salud, y nosotros tenemos hoy, comenzamos, no comenzamos. Hoy la gente comienza a ver la crisis. La crisis viene desde hace muchos años. Nada más que, bueno, muchas veces en las mesas del café del hospital, conversando con colegas, cuando uno alertaba de esta situación, bueno, entre nosotros mismos a mí me decían que era un tirabomba, un caza de bruja, que pesimista, hasta que nos llega. La diferencia pasa porque la generación mía, algunos fuimos un poco más duros y otros menos, pero se caracterizó por protestar en silencio o por baja. Hoy tenemos una generación de jóvenes que pueden criticar muchas cosas, pero evidentemente tienen menos tolerancia a esas cosas. Y creo que esa es la consecuencia ante semejante crisis, ante semejante abandono de la salud pública en la provincia. Y bueno, hay jóvenes, médicos jóvenes, que están reaccionando más. Quizás no bien, quizás criticable, quizás pero reaccionan. Tiene que ver esto, lo que está pasando con el principal centro asistencial de la provincia, como el Hospital San Juan Bautista, se debieron posponer las cirugías programadas debido a la renuncia de cirujanos y de jefes de servicios de diferentes sectores. Claro, esa es una parte, esa es la parte que se ve, pero realmente hay mucha gente que si pudiera renunciaría en todo, porque el problema de salud es que no es cualquier trabajo. Desde la enfermera más humilde, desempeña una tarea vital, un error de una enfermera, no necesariamente universitaria, un auxiliar de enfermería puede producir una crisis terrible en un paciente. Imagínense la responsabilidad de un cirujano, de un equipo de cirugía que entre en un quirófano de esto y que de pronto se encuentre con problemas adentro, ya una vez cuando ya está en proceso de cirugía. Y si no, fíjense, el ejemplo está que se ha dado en estos días, en Tinogata cuando se les cortó la luz y terminaron operando con una lámpara o con linternas. Entonces, convengamos que yo creo que uno no está diciendo cualquier cosa. Además, más allá de la falta de organización, el sistema de salud pública no es lo que estamos viendo. Esto es lo opuesto a un sistema de salud pública. Y en Catamarca comienza con una crisis de hace muchos años. Ya desde el año, para hacerlo moderno al tema, por el año 2005 se promulgó una ley, que es la ley de carceras sanitarias. Una ley sin tonizón, que tenía, no sé, como 90 artículos, los cuales se pusieron en práctica 9, 10, unas cosas así, que tenían que ver con la categorización, pero que en realidad llevaba el trasfondo de cuánto íbamos a ganar. En ese momento se terminó avalado por los gremios de la sanidad, etcétera, etcétera. Se terminó arreglando, hasta ahí nomás se reglamentaron 9 artículos, todo lo demás quedó. Y ahí estaba contemplado, mal, bien, regular, pero estaban contemplando una especie de carrera, donde estaban contempladas también la cantidad de horas que se debía cumplir en el hospital, y en el mismo sistema se complementaban las horas de consultorio con las guardias. Porque hay una cosa que nadie dice, pero hacer guardia es anticonstitucional. Y sin embargo es uno de los grandes problemas que tiene el Ministerio de Economía cuando tiene que pagar las guardias. Usted habrá escuchado muchas veces que hay quejas que no pagaron las guardias en tal parte, en tal otro. ¿Y por qué le digo que es anticonstitucional? Porque yo no me acuerdo, no me fijé, pero si lo buscan, en la Constitución de la provincia de Catamarca hay un artículo específico que dice que ningún empleo público puede tener dos recibos de sueldo. Y hacer guardia es, como médico de planta tiene un recibo de sueldo y como médico de guardia tiene otro. Yo me jubilé sin hacer ninguna guardia, así que imagínense que mi jubilación es gracioso. Doctor, tenemos un Ministro de Salud que es contador, tenemos a un Director de OCEP que es contador, teníamos o tenemos hasta que la SEP la renuncia, un Director del Hospital San Juan como contador. ¿Eso tiene que ver con el diagnóstico que está haciendo de la salud pública? Yo creo que, yo primero aclaro que no tengo nada personal contra ninguno de ellos, a los cuales algunos conozco, otros no. No conozco sus capacidades, etc. Yo creo que son excelentes contadores, yo no sé nada de eso. Pero hay dos cosas que tengamos que tener en cuenta. Por un lado, no existe la posibilidad que no exista un médico en Catamaca que esté en condiciones de conducir a un hospital o a un Ministerio de Salud Pública. Más, hay una especialidad en medicina que se llama los médicos sanitaristas, que es una especialidad, que son posgrados, en los grados, así como se hace cirugía, se hace también. Y ahí se contemplan, desde los costos hasta todo. Y que está complementada, por ejemplo, con una de mis especialidades que es Auditoría Médica. Porque Auditoría Médica está inducida hacia la parte privada, pero también tiene que ver con la parte pública. Entonces, ¿cómo voy a poner, para qué pondría un contador, si yo sé que en cada oficina, por ejemplo, en el Ministerio de Salud Pública y en la OSEP, existen oficinas contables, oficinas jurídicas, que son las oficinas que, por donde van a pasar los expedientes para asesorarlo al ministro o al director, ¿no es cierto? En este caso al ministro de Salud, al director de OSEP o al director del hospital. La maternidad también estuvo con un contador. Nada más que tuvo que volver. Otro que se apareció del Yuracipar, el doctor Ovejero. Porque parecía que tampoco podía manejar ese tema. Entonces, nos remitamos a la calidad y consecuencia de las gestiones. Pues yo, ya les digo, no tengo nada contra eso. Pero eso son consecuencias justamente de la falencia en los sistemas de salud. Y en este momento, si usted va al ministerio y vaya con un papelito y pregunte cuántos médicos están trabajando dentro del Ministerio de Salud Pública y capaz que no encuentre ninguno, pues son todos abogados y todos contadores. O gente que está relacionada con esas profesiones, que es como que se está intentando, en un diagnóstico a la distancia, ver cómo cierran los números, qué se compra, qué hay para comprar. Y bueno, pero no tenemos sistemas de salud, que hay un montón de estructuras dentro del Ministerio de Salud, los hospitales, etcétera, que tienen que estar ocupados por médicos que conduzcan eso. Porque no solamente el ministro, el ministro tiene que tener un asesoramiento médico muy ceñido de un diagnóstico de situación que no solamente pasa por las enfermedades, sino también por las cuestiones sociales relacionadas a la salud pública. Entonces, imagínense que eso ya es crítico. Si el ministerio no tiene médicos y el ministro no es médico, y bueno, yo en su momento dije en una asamblea del Círculo Médico que a mí me daba vergüenza que las instituciones no hayan tenido por lo menos una voz de queja, no digo de protesta, una voz de queja de que nos pasen por encima. Es como si yo me presentara para ser miembro del centro de contadores, qué sé yo, o el Ministerio de Salud Pública. Entonces, es como que hasta poco ético y está ofensivo, porque acá no todo es cuestión de plata, es también cuestión de dignidad, y ahí es donde uno se siente dañado. Ahora, ¿quién no lo siente así? Bueno, cada uno siente lo que quiere sentir, hay otro, no hay peor sordo que el que no quiere escuchar, no hay peor, bueno, esto es una realidad. También hay algunos sordos que pueden escuchar el ruido, pero no entienden lo que escuchan. Le digo como Torrinolaringo. Así que, y eso me lleva, ahí en estos días me hicieron un reportaje hace 48 horas, y hoy he escuchado esta mañana algo que me pareció que era como que me rozaba, porque empezaron a hacer alguna crítica en la misma radio, otro periodista, locutor, yo estaba relacionado con los festivales, con esas cosas. Yo para discutir de temas técnicos y científicos hablo con mis padres. Yo cuando vengo acá, yo hablo con usted porque por su intermedio me voy a comunicar con la población, voy a tratar de ser didáctico para que entiendan parte de la problemática. Pero yo no me puedo poner a discutir con el camarógrafo cómo se manejan las cámaras, o con el que manejan las computadoras, porque yo en eso soy un analfabeto. Pero si alguien que no está al tanto de las cosas me pone en tela de juicio, sin saber de qué se trata, porque todas las cosas que pasan, pasan a consecuencia de. Entonces para que pasen, por más que le parezca mal a usted, investiguen bien por qué pasan. Porque las cosas, toda acción tiene una reacción, y por lo tanto hay una consecuencia, y hoy estamos viviendo las consecuencias, en la parte pública y privada, de los malos manejos. En la parte pública, porque no hay sistema, y en la parte privada, el predominante es la OCEP, porque la OCEP es un sistema semi-público, porque el mayor aporte lo hace el Estado, o sea que es una repartición pública, no es de los empleos públicos así nomás. Fue creada con ese espíritu, pero no es así. Entonces, al hacer mayor aporte el gobierno, bueno, entonces no funciona. Y no funcionan un montón de cosas, porque si usted una obra social, sea OCEP o cualquier otra, donde no haya auditoría médica en el terreno, donde a usted lo internan, y no aparezca nadie de su obra social a controlar, no solamente si está mal internado, sino qué calidad de prestación le están dando, si le cambian las sábanas, si va la enfermera, si lo han bañado, si le han puesto la medicación que dice que le han puesto, eso no se usa ya. Usted puede tener una semana y no va a conocer al auditor. Y posiblemente tenga que ver, porque yo no hablo de las capacidades de mis colegas, en este caso los auditores, sino hablo de que a veces están presionados porque tienen miedo a los dueños de los establecimientos. También esa auditoría se puede hacer en los hospitales, porque no se olvide que está todo tan mezclado, entrelazado y mal hecho, que también existen obras sociales que tienen afiliados internos en los hospitales, que el hospital después le tiene que cobrar. Por lo tanto, la obra social debería enviar a auditorio para ver cómo lo están atendiendo en el hospital. No existe eso, no existe totalmente. Entonces, usted ve que se van entrecruzando una serie de cosas. Doctor, basándonos en este último tema que tiene que ver con CED, con su gestión, trabajando en este lugar, ¿cómo analiza los pagos que se hacen, las derivaciones constantes hacia el sector privado, donde pertenece al mismo grupo económico del propio gobernador y su familia? Bueno, ahí vi la queja de uno de los dueños de un sanatorio que dice que no le derivan nada. Y bueno, ¿qué quiere que le diga? Todo eso forma parte del desorden, del desorden de formación del sistema. O sea que si vamos a solucionar la salud pública llevándolo al afiliado a un sanatorio privado, cualquiera que sea el dueño, no sé si me entiende, y bueno, el beneficio está para ser dueño, pero ¿quién va a pagar? El Estado. ¿Y quién es el Estado? Todos nosotros. Y bueno, entonces es una mezcolanza, una mezcolanza tal que, bueno, y se va a guiar a donde se quiera guiar, porque eso ahí no se llama licitación, se llama, te manda la ambulancia y mandalo para tal parte y ahí va. Ese es uno de los elementos de los problemas. Pero, no sé, siempre en estos tipos de entrevistas no nos alcanza el tiempo para tantas cosas, no nos alcanza el tiempo. Por eso yo siempre lamento, pero quiero dejar bien en claro que mi intención a esta altura de mi vida es colaborar para que la gente sepa y también defender de alguna manera a los médicos que tan vapuleo estamos en los últimos tiempos por un montón de cosas. Acá la culpa la tiene el médico. Y la gente no se da cuenta que hay dos víctimas, que es el paciente y es el médico. Y el responsable de los padeceres de las dos víctimas son las obras sociales. En este caso, la OSEP, que es la mayoría, porque está mal conducida, pero no desde ahora. Muchos no conozco, hoy el director. Pero, en toda esta cuestión, ¿quién se llena de dinero ya sea en las obras sociales? Porque hay obras sociales sindicales que llenan de dinero los sindicatos. Las obras sociales empresariales. ¿Quién se llena? Velocopit, de Suimeca, qué sé yo. Entonces, ellos no se funden. Ellos no se funden. Entonces, quiere decir que el sistema se da plata, como que el sistema público también tiene un montón de plata. El problema es que, ya sea por ignorancia, por omisión, o por lo que sea, no se conduce el dinero hacia los lugares necesarios donde hace falta para que funcione un sistema. No es suficiente con comprar ambulancias, tomógrafos, hospitales, etcétera, si no hay un sistema que tenga las misiones y funciones del sistema, desde la dirección hacia abajo, el curso grama, por dónde debe pasar. Es tierra de nadie. Es tierra de nadie. Hay superposiciones de cargos. Una cosa que se me estaba escapando. Usted agarra el organigrama, por curiosidad, traten de llegar a ustedes como periodistas y de investigación. Bien, el organigrama del Hospital San Juan Bautista, el organigrama del Hospital Niño, el organigrama del Ministerio de Salud, lo quintuplica en complejidad a la NASA, es realmente una burla. Es una cosa horizontal, así donde nadie sabe, hay una superposición de jefes, de jefatura. Entonces, por lo tanto, que puede ocupar cualquier profesional, y si no lo es, tampoco, y que, teóricamente, por la denominación que deben tener esas, que tienen en esos organigrama, tienen que ser profesionales con alto contenido y formación universitaria. y sin embargo, yo que vea, no pasa así, y eso también es otro problema. Doctor, ¿y el papel del ciudadano común, el papel del afiliado de OCEP, que debe luchar contra el descuento que le practican y una vez que va al consultorio médico a Obran Plus, con la situación económica actual? Lo que pasa es que en la situación económica entramos todos, ahí entramos todos. o en todo caso, yo creo que, yo también soy afiliado de OCEP, y mi mujer a su lado, por su lado, también es afiliado si pagamos dos veces, por ejemplo, ¿no es cierto? La medicina es cara, y como está todo de valor en la Argentina, nos resulta más caro, eso es por un lado, pero había llegado a un punto donde directamente para nosotros, los médicos, para el afiliado se hace una montaña y para nosotros los médicos no nos alcanza. Yo tengo mi consultorio y a mí, yo tengo secretaria en blanco con un aporte, ART, jubilación, etcétera, etcétera. Tengo que estar limpio, tengo que comprar, como dije, desde la lavandina, tengo que tener una mocama, tengo que tener quien limpia, el consultorio no es un garaje, hay que limpiar todos los días, tiene que estar totalmente higienizado, bueno, internet, nos obligan con estos sistemas, el último invento es el famoso token, que no sirve para nada, pero bueno, lo implementan porque en las últimas cinco gestiones, seis gestiones de distintos directores de la OCEP, han ido haciendo convenios para instalar nuevos sistemas. Todos han fracasado y esto es nuevo que hay que tener un token, tener la obligación de tener un celular con Android, si no es Android, imagínate vos, o imagínese la gente que me esté viendo, si, dónde dice, en qué ley, en qué constitución dice que los ciudadanos argentinos tenemos que tener celular, o tenemos que tener internet, nos obligan a tener internet, nos obligan a tener internet, si usted no tiene secretaria, yo le voy a dar más bolilla a la pantalla de mi computadora que a usted como paciente. Entonces, es tan complejo y tan caro el ejercicio de la profesión, lo hacen cada vez más caro en vez de facilitar y eso tener que volcarlo a nadie le importa si yo tengo tres, cuatro especialidades, a mí, a mí, me importa a veces pagar la luz, el gas, la secretaria, entonces, es una distorsión del sistema, en este caso del sistema privado. En los sanatorios, bueno, cada uno, yo no quiero opinar mucho sobre cuál es la forma del sistema laboral del reempleo de los sanatorios, pero yo tengo que tener las cosas en condición. Dijeron ahora que iban a mandar a hacer un control de cómo estábamos con respecto al impuesto y esto también es, nosotros pagamos el 35% de AFIP, el 3,5% de renta, el 10% que se distribuye y un 6% de comisión en el círculo médico más otras tantas cantidades de cosas de seguros y de cosas que también nos descuentan y le cobramos entre los 2 y los 3 meses con una inflación que hasta ahora se venía siendo el 25% mensual y que por suerte está bajando. Pero ¿y cómo hace para aguantar? Y de lo que sobra es lo que tenemos que pagar los gastos. Entonces, hay dos posibilidades o cobra o cerraza. Un sanatorio no cierra porque se mueve con otros ingresos que no quiero entrar en detalle porque había que verlo, pero de todas maneras el médico que está solo del cual cada vez somos menos porque sale más caro estar solo, somos los últimos somos los que estamos aguantando esta situación hasta las últimas consecuencias. Pero realmente a nosotros nos encarecen más el sistema. Si ustedes están viendo, por otro lado, el colegio médico está estableciendo los honorarios en mínimo ético y mientras que el círculo médico y todos nosotros estamos cobrando la mitad de lo que establece el honorario médico. Entonces, estamos éticamente fallándole al colegio. Entonces, como se darán cuenta, este es un entrecruzamiento de malas cuestiones y por lo tanto, si vos haces algo mal y te va a salir mal y nosotros estamos viviendo hoy tanto en la parte pública como privada las consecuencias de una sucesión de errores que vienen durante muchísimos años. En síntesis, esto se soluciona porque sí tiene solución. No es que pareciera un mundo sin solución. esto tiene solución. La solución pasa por poner gente que sepa, que entienda de salud pública porque para eso hay especialidades, gente con experiencia que conozca la situación desde lo que pasa hasta la última posta del campo. usted tiene que saber todo. Usted tiene que conocer a todo el personal que está a su cargo. Usted no puede llegar a un cargo ejecutivo sin saber exactamente, sin haber andado, sin haber... Bueno, ahí tendríamos, tenemos un poder ejecutivo donde hay una cantidad de gente que ni... el pueblo no los conoce y ellos no conocen a la gente. Esa es una realidad también. Permítame un paréntesis, se inauguró o se inauguraron en este último tiempo diferentes centros asistenciales en el interior en Capital, pero hay gente que da cuenta que en el interior se inauguraron hospitales y hay equipamiento embalado o no hay profesionales que... que lo sepan manejar. especialistas que lo sepan manejar. o no se practican cirugía en el interior profundo de Capital. Esto es así, esto es así, sí, bueno, de hace mucho, de hace mucho, no solamente los últimos tiempos. Así que bueno, mire, en realidad podemos hablar 10 años de esto, pero yo creo que en todo caso podemos hacer en otro momento, con todo gusto podemos venir a seguir ilustrando la cuestión de tal manera que sea útil. Doctor, para ir dándole un cierre a esta entrevista, le consulto si hay alguna autoridad de la provincia, alguna autoridad del ministerio que esté mirando la nota o que la vaya a mirar luego, ¿qué le recomendaría con su experiencia? Ah, bueno, yo me fui a ofrecer muchas veces, yo, ojo, que yo no quiero cargo, quiero aclarar eso, yo fui a tratar de colaborar. No van a dar bolillas, no van a convocar porque supriman las cuestiones políticas, las tendencias, el fanatismo, como no lo voy a dar, directamente.